Nos encontramos en Dreamweaver, hemos aperturado el proyecto, mi nombre, sub-debajo, web. Hemos aperturado index y además los estilos se encuentran anclados en la parte superior. Si nos damos cuenta, el código fuente me muestra una información que está independizado de los estilos. En el tema de los estilos, yo tengo la opción base con las medidas correspondientes, tengo cabecera, logo y demás. Todas esas consideraciones y configuraciones que se les está dando como regla, están dentro de los estilos con extensión .css. En el código fuente .html simplemente es la codificación para la página web. Vamos a hacer lo siguiente, aperturamos Photoshop, en Photoshop comenzamos a configurar para la web, la medida que tenemos, cual es 1000 x 900 transparente. Y este es prácticamente nuestra página. Vamos a codificar. Necesitamos mostrar la regla. Necesitamos marcar. Quiero marcar a píxeles. Píxeles. Todo debe ser en píxeles. Marcar a 200. Puedo acercarlo. Marcar a 200. Y hacia abajo también a 200. Debo ser muy preciso. Ahora estoy siendo muy preciso. Y en esta parte también tiene que estar bastante precisión. ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos poner un banner. Archivo abrir. Disco local de. Buscamos cualquier imagen que pueda ser interesante. Avatar por ejemplo. Avatar por ejemplo. Lo voy a reducir porque es bastante grande. ¿Voy a reducir porque es bastante grande? Le pongo de esta forma, y lo que vamos a hacer es cortar lo que ya no corresponde. Fácilmente podemos hacer esto. Se eliminó. Lo que quiero es justamente ver la parte del banner. Estamos viendo que la parte del logotipo va a estar aquí, y acompañado de parte, ojo, parte de nuestro banner. Archivo a abrir. Aperturamos el logotipo del CCI, por ejemplo. Y lo voy a arrastrar hasta la parte del logo. Lo vamos ubicando bien. Y vamos a darle un efecto. Ese efecto. Entonces, solamente esta parte, solamente la parte del banner, es la que me interesa por el momento, para poderlo llevar, y anclar en Dreamweaver. Para eso necesitamos recortar. Obsérvenlo. Recortamos. Debemos ser precisos. Y darle Enter. Mira que estoy compartiendo el banner con el logotipo y con la parte del banner. Toda esta cabecera se va compartiendo. Esto debe ser exportado, esa parte, para la alternativa JPG. Ponemos a dos copias. Y lo voy a copiar. En imágenes. ¿Qué le voy a poner? Esto es Banner. Control al Z. Voy a recortar solamente la parte del logotipo. Solamente esta parte. Repito. Nótese. Que solamente quiero recortar. Pongo aquí abajo. Esta parte. Y esta parte. Esa partecita. Me interesa mucho exportarlo. En JPG. Y le voy a poner el nombre de. Logo. Y ahora. ¿Dónde lo tengo? Lo tengo. En el proyecto de imágenes. Una imagen. Y dos imágenes. ¿Correcto? Acto seguido. Debo de ingresar. Nuevamente por la alternativa. De las reglas. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? El logotipo. Ingreso hacia el logotipo. Contenedor. Menú. Banner. Logo. Aquí está. Dentro del logo. Si vamos hacia el fondo. Ustedes le han puesto. O inicialmente le habíamos puesto un color. Vamos a examinar. Voy a quitarle el color. Que se vaya. Y vamos a examinar. Para que aperturemos. El logotipo. ¿Correcto? Lo acepto. Y ahí está. De la misma forma. Voy hacia banner. En banner. Cuadro. Fondo. En fondo. Borro. El color. Y examino. La parte del banner. Y tengo ambas partes. F. 12. Para que se pueda visualizar. En el tema del recorte. Tienen que ser muy precisos. Hay una deficiencia en el recorte. Significa que hay que volverlo a recortar. Para que sea exacto. Ambos deben estar bien recortados. Para que evitemos. Los problemas. ¿Correcto? Yo puedo hacer esto. La selección. Y ahí recién recortar. Por ejemplo. Lo exporto. Otra vez. Y lo reemplazo. Estamos corrigiéndolo. Entonces ahora si vemos. Que existe. Pequeño detalle. F12. Y ahí está. ¿Correcto? Esa es la opción. Que necesitamos manejar. Vamos a verificar. Cuanto es el tamaño del banner. Ochocientos por doscientos. Es exacto. Por si acaso. Vamos a ver. Cuanto es el tamaño de acá. Cuanto es. Entonces no es exacto. Ok. Necesitamos ser muy precisos en esto. Hacemos la selección. Y la verificación. Y la verificación. Debe estar perfecto. Si no. Vamos a tener que modificarlo. Y eso. Lo hacemos acá. ¿Ve? Aperturamos. Para que puedan ustedes tener. Todos los detalles. De la imagen. Esta imagen. Debe de tener. Debe de tener doscientos. ¿Correcto? Vamos a poner. Que se restrinja. O que se quite la restricción. Porque aquí debe ser. Ochocientos por doscientos. Y así se debe de guardar. Igual para la otra. Imagen. Vamos a verificar. Y aquí es doscientos. Lo cerramos. Y lo vemos. F12. Ahí está. ¿Ve? Los textos que se encuentran. Simplemente debemos de eliminarlos. Selecciono. Se va. Chao. Selecciono. Y se va. F12. Me pide guardar. Y lo tengo otra vez. ¿Correcto? Tengo mi banner. Está independizado. La parte del logotipo. Con la parte del banner. Pero son exactos. Y no tienes. Ningún inconveniente. De que estuviera recortado. Hasta ese punto. Hagamos una aplicación. De un banner. Repito que los diseños. Deben estar haciéndose. En Photoshop. Para que puedan ser exportados. En la medida exacta. Que es de 800 por 1000. Pero que están divididos. En 800 por 200. Y en 200 por 200. Y en 200. Y en 200. Y en 200. Gracias.